No queremos estar solos. Es nuestra luna de mierda. Son buenos chicos, muy simpáticos. Ojalá vengan. Así no estamos tan solos. Mi relación es entre tú y yo. ¡No le puedo decir que voy a irme con alguien más! ¡No! Hoy estamos aquí, tú y yo. Eso es lo que tenemos. Ahora que todavía estoy aquí contigo, quiero decirte algo. Yo te voy a esperar. Porque al estar contigo siento como si tuviera un río metido en mi cuerpo. Si el destino nos unió, ahora solo queda dejar que venga, nos tome de la mano y nos lleve a la siguiente estación de este viaje. No dudes nunca que después estaré esperándote. Ahí, donde la memoria no se necesite. Horia vista. Seban hoy a tu almacenando. Ho... Gracias.